Hola a todos y bienvenidos a Estoy al Día, una mirada autónoma de la noticia. Hoy en nuestra sección de Cine y Tecnología les tenemos una pregunta muy importante. ¿Les gusta publicar sus comidas favoritas y salidas en Instagram? Si la respuesta es sí, aquí les tenemos tres aplicaciones que pueden utilizar para mejorar sus fotos en esta red social. Snapspeed. Con esta aplicación usted puede tomar mejores fotos ya que puede editarlas manualmente y agregarle más filtros. Y si le molesta recortar sus fotos, le recomendamos Instasize, la aplicación que le permite ajustar la imagen a través de marcos para que pueda publicarlas en tamaño completo. O si lo que quiere es publicar diferentes fotografías, le recomendamos Layout, la herramienta que permite crear collage y añadir diferentes efectos. Y por último, los dejamos con nuestras películas recomendadas para este fin de semana. Cautiva, El viaje más largo y la colombiana Ruido Rosa ya están en las carteleras para que las disfrute con sus amigos. Y así termina Estoy al Día, una mirada autónoma de la noticia. Cautiva, El viaje más largo y la colombiana Ruido Rosa ya están en las carteleras para que las disfrute con sus amigos.